Solo fueron 4 horas, dice. Vale, vale. Sí, sí, estará. Así que aquí no la han baneado. Pues no, yo creo que un buen van sale de vez en cuando. Cuatro décadas. Cuatro generaciones. O sea, que hasta su tata la nieta no va a poder streamear. A ver, voy a entrar entonces en la 1.19.0 ese. Ojo, 5.2. Pero pasa, ¿cómo entro? Estoy aquí parado. ¿Estás parado en la 1.19, Leoncraft? ¿Solamente es 1.19 o 1.19.2? No, no, solamente 1.19 nomás, pero ten cuidado porque según es el .2 explota el server. A ver, voy a mandar toda la IP, pero ten cuidado, Leon, porque ¿cómo lo mandes? Mano, el server lo puse para premium, no premium, no sé. Ahí está mi desarrollador, entonces todo lo que dije, por la web, la gente, va a ser premium. ¡Pacabado, güey! La gente, si son premium, vayan a la directa de la IP. Mi desarrollador, táctico, pues no, siempre ahí. ¡Cagado, güey! ¡Puta, me cagado!